Poco antes de la presentación de su última película, Martin Scorsese se reunió con el Papa. El oscarizado director está en Roma para proyectar en el Vaticano silencio sobre los misioneros jesuitas en Japón. El encuentro duró 15 minutos. Scorsese vino acompañado de su mujer, sus dos hijas, y el productor de la película con su esposa. El director de cine regaló al Papa estos dos cuadros religiosos. El Papa entregó a sus visitantes varios rosarios y los despidió con afecto uno por uno. Silencio está basada en la novela de 1966 que publicó el escritor japonés Susako Endo sobre un grupo de jesuitas que fueron perseguidos en Japón en el siglo XVII. El primer estreno mundial de la película será aquí en Roma, precisamente, ante los jesuitas, unos 400. ¡Gracias!